Son tres medidas, las repito. Primero, que se garantice el abasto del gas. Eso lo tiene que resolver la Secretaría de Energía y Pemex, con el apoyo de todo el gobierno. Segundo, que se haga un análisis de los posibles delitos que se cometen cuando se niega un insumo básico a la población, como es el gas. ¿Qué procede? Si se tienen que presentar denuncias penales contra distribuidores, contra los comisionistas, quienes están impidiendo que se cumpla con el derecho que tiene la gente a la alimentación y a satisfacer cualquier otra necesidad. Y lo tercero es que si los distribuidores o comisionistas argumentan o quieren usar de pretexto de que no pueden salir a distribuir el gas porque los van a afectar, les van a vandalizar sus pipas, sus camiones, pues se les va a ofrecer apoyo para que tengan el resguardo de la Guardia Nacional. Y tercero, es que sí, es una diferencia entre ellos, porque ayer manifestaban de que no era contra el gobierno, sino que eran los comisionistas en contra de los distribuidores, porque los distribuidores se quedaban con la ganancia y les tocaba menos a los comisionistas. Entonces, pues proteger a distribuidores, a comisionistas y que puedan llevar a cabo su labor de distribuir el gas en las colonias. Esta tarifa máxima, presidente, para ellos se argumentan que implicaría la reducción del laboral, implicaría que ganaran menos, ¿cómo podría garantizarse llegar a un acuerdo? ¿Se han acercado ellos con usted para establecer algo? Sí, han estado hablando con la Secretaría, con servidores públicos de la Secretaría de Energía. Ya se les explicó, es una medida que se tomó de emergencia, es transitoria, hasta establecer un equilibrio en los precios, porque se fueron muy arriba y están afectando la economía popular. Entonces, se establecieron estos precios máximos que se van a estar revisando semanalmente.